juicio o sea que ya hoy deberíamos hola venga hoy deberíamos de terminar puto mosquito picho de mierda cómetelo sombra corre cómetelo gato cómetelo mátalo el que lo tienes por ahí tonto eh despierta que perdón hombre estaba teniendo una pesadilla eso de levantarse estaba teniendo una pesadilla no me acuerdo o sea llevo una semana literalmente sin jugar al juego mira he hecho el desayuno apañas bien cocinado tranqui estoy bien me manejo bien por la cocina porque mi papá nunca tiene tiempo de cocinar encontré un par de cabezas de pescado y un poco de pasta proteica y he preparado una sopa con eso pruébala gracias bueno lo he tragado y bien como esta eh mi nueva comida favorita en serio tanto te ha gustado cuanto me alegra pensaba que estaría malisima lo esta pero hay que seguir bueno con la gente eh hay otra cosa helado voy a dejarte a mastodonte una temporada porque tu no tienes ninguno aun ninguno aun no lo necesito cuando tu estas cerca si te sientes solo alguna vez mastodonte te dará compañía pero mas te vale cuidarlo bien porque sigue siendo mi mejor amigo solo te lo dejo eh lo cuidaré bien ahora leviatán tiene un amigo si y yo y tu por cierto ahora que lo pienso ya esta antes de que haya mucho ruido vale porque seguramente que estaréis escuchando doble elmo música bueno se que ya tienes que irte nos vemos luego por favor adelante toma asiento con que sigues con vida comenzaba a preguntarmelo no es que me importe mucho porque estaba totalmente fuera de control no matar a tu objetivo asesinar a todo un escuadrón de policía descuidar tu deber me sorprende incluso que hayas decidido volver serás pedazo de esta es tu ultima oportunidad si te desvías lo mas mínimo de las ordenes que recibas desde ahora puedes dar nuestra relación por terminada no puedes ni imaginarte la importancia que es nuestro trabajo yo era nulo esto es por el crono yo como lo sabes he matado al creador del crono pero como as dime la verdad ahora mismo contesta mis preguntas ya veo si imagino que tienes preguntas me creo león bueno no me acuerdo que era león no hay registros de tu vida anteriores anulo es probable que te criaras normalmente y tuvieras una familia ah vale osea que ya no tu agresividad y tu psicopatía te convirtieron en un candidato idóneo para nulo entraste desde pequeño en el proyecto gamma la unidad más de élite de nulo te suministraron cronos para potenciar tu habilidad y te entrenaron para ser un supersaldo para nueva meca no se mucho mas mi psicopatía que paso con nulo león dijo que los lunos y los cronos fueron fracaso crono tiene un efecto no intencionadas en el sistema nadie supo prever lo letal que era la abstencia de crono la mayoría de los lunos murieron yo moriré cuando me lo han socultado todos los que me mató en relación al crono el gobierno dejó morir a los nulos nunca se conoció públicamente la existencia específica de nulo pero algunos de esos operarios fueron muy conocidas hubo intenciones con civiles involucrados niños y eso llevó a protestas públicas supongo que el gobierno ha podido permitir que los nulos muran para que el conocimiento de dicha operación muera con ellos porque no me lo han socultado mi trabajo es rehabilitarte centrarnos en el futuro tu pasado es irrevelante solo importa la eliminación total del crono osea que son buenos o malos ya estos bueno es hora de tu tratamiento osea que son buenos o malos es un traguito de K0 porque me equivoqué que subidón coge tu dosis y según sale ya puedes ir tienes algo a la mesa que pueda ni se te ocurra acercarte que no ahora te parto el cuello aquí mismo chaval malo oído a ver a quien hay que eliminar eliminado todo el material sensible depositado actualmente en la habitación de seguridad del búnker de Alskuin ubicada en el centro de investigación sinergia es provisible una alta resistencia no deja su prevención osea hay que matar a todo el mundo vale eh esa no es pues su hermana bienvenido al centro de investigación cinética has venido a eh yo te conozco eres el tipo del cosplay investigué el anime que me dijiste pero no puedo dar con él vamos a seguir con esto oh bueno a lo mejor podríamos verlo juntos algún día me encantan los animes eh vamos a me encanta esta vamos a ligarnosla eh yo me ducho sabes de verdad eso me encantaría oh que mona tío adelante amigo y vuelve cuando quieras ya sabes donde trabajo hasta luego no quería no quería quitarle la conversación tan rápido pero sin querer le he dado osea pensaba que iba más rápido la conversación ya a ver como se maneja pamba pamba en alguno va a salir algún algún enemigo del ascensor que me lo veo venir no pasa nada esto es la práctica esto es práctica no os preocupéis en algún momento va a salir alguno del ascensor y me matará hostia eh perdona perdona eso como se hace ahora supongo que será hostia no gira bueno bueno ha sido un poco he muerto hay mucho por la tontería tío que viene ahora coño pero eh porque no ha atacado mierda mierda eh perdona perdona pero 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 perdona hijo de puta a ver me cago en tus putos muertos hijo de puta es que el de arriba me puteo el de arriba me puteo un huevo tío el de arriba me quiere putear hijo de puta madre vuelve a tocarme mucha edición 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 no me he quedado otra que gastar todo el tiempo tío bueno casi todo menos mal que se recupera el tiempo no me ha oído nadie menos mal puedo bajar por aquí voy a ver que hay por ahí abajo eh esta ha sido buena eh esta ha sido bastante buena aquí nos han matado y he empezado vale vale que cojones what droga vale volvemos a la acción otra vez vale acercate el de la escalera me ve tío el de la escalera me ve debería ir para abajo pero es que se me va para abajo que cojones vamos vamos Vale Oh, tío, ahí lo he pasado mal, ¿eh? Vaya, bueno Eh, ah, vale Joder, es que hay, encima hay ¿Se puede romper la cámara de seguridad? No, no se puede Oh, a ver Carajo Es que no sé cómo Es que no sé Ah, espera, espera, creo que lo tengo Perfecto Vale, tomo Ya está Primera zona hecha Vale, esa zona no es que sea realmente complicada La complicada es esta O esta No Me cago en tus muertos Como me jodieras Hostia Y yo digo, ya, la he cagado, la he cagado Yo pensaba que la había cagado, tío Escóndete, joder No Mi padre sería un científico, ¿no? Que creaba la droga o algo por el estilo Puede ser Sí, eso debería valer Ah, todo hacia, todo hasta abajo No lo veo Observa Comedia El espadachín descarriado Se despierta en su disiestra Narcótica Jeje Esto se pone emocionante ¿Eh? Se acerca el clima Es del primer acto Jeje Oh, que ganas tengo Primer acto, o sea No ¿Qué hago? Es que, tío Si quiero apuntar hacia abajo Si quiero apuntar hacia abajo Se va hacia abajo Me parece una mierda eso Te vas a tomar Mira Primero me comes los huevos Y luego Matas Filipollas No, 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 no Por favor Mira de verdad No me lo creo Ni yo ¿Lo he dicho? Hostia Eh Contra más larga Peor, macho O sea, bueno No peor Sino en el sentido De que se vuelven Más complicadas ¿Una pipa? ¿En serio? ¿Cuántas balas tiene esto? Vale Vale Ah, vale Espera Joder Que arriba hay para poder Y la pistola Ha servido Para nada Vamos a joder a jugar De tal cabrón O no va Hijo de puta Y ahora Y ahora Hay que ir por abajo Vamos a coger esto Por si acaso Porque no me fío De que me aparezca alguno Ah, vale No, era al final Pues, ¿para qué te ponen? O sea, ¿para qué te ponen Un coste en molotov Justo Justo y al final, tío No lo pillo Ah, vale Que rebota A ver Creo que mal No lo he hecho Que ahora me puedan Joder vivo Todavía Ese por ejemplo Ese de ahí abajo Por ejemplo Ese de ahí Podría joderme vivo Que no sé Si debería matarle ¿Hay más todavía? Ah, vale Hay dos Hay dos ahí arriba Esta no ha sido tan mala Me han matado una vez ¿No? Porque ya no me acuerdo Macho Yo no rebobino Tanto como este Órale, mira Ese Ese no es el que mató A mi Bueno Ah, has llegado Espera que pudiéramos Acabar lo que empezábamos Va a ser divertido Vale Hostia Está jodido Está guapo el jefe Pero está jodido Tío, espero que no sea mucho Uy Eres Eres una gamba ¿No? Con 15 Pensaba que 15 Yo éramos los últimos nulo Que quedaban Al cual me pagó Con cronos Para matar a gente Por eso he venido ¿Verdad? A por cronos Aquí no hay Aquí no hay No sé dónde guarda el suyo Como se llame Pero aquí no está Ya casi no queda Y desde luego No hay suficiente Para los dos No ha venido por cronos ¿Qué? ¿Y qué otro motivo Puedes tener? Aquí no hay nada De valor ¡Nada! Esta matanza Esta lucha Ha sido en vano A menos que Te gusta ¿Verdad? Matar La inmortalidad Que el cronos A brinda Es resguardo Del tiempo Por eso matar No significa nada Para nosotros Porque morimos Porque cuando morimos Siempre volvemos Matar es lo único Que nos permite Tocar Aquello que nunca Podremos tener Esta lucha La nos sacará Hasta que uno De los dos Se rinda Esta batalla Está teniendo lugar En nuestra mente Es un torneo De determinación Cada vez que me matas Entiendo un poco mejor Cómo vencerte Y yo también ¿No? Supuestamente Cuando acabe contigo Irá por la gente Que te hizo esto Te prometo Que no permitiré Que tu muerte Sea en vano Sufrirán Podemos matarlos juntos ¡Oh! Esa es buena ¿No? No hay suficiente Cronos Maldita sea No podríamos Trabajar juntos Ni queriendo Siento que tenga Que acabar así Pero no tenemos Otra alternativa Coño Pues no sé Puedo ayudarte Hasta que yo me muera ¿No? Pero quizá haya suficiente Cronos En tu torrente sangría Para ralentizar La abstincia No me esperaba esto ¡Eh! ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! Es una chica Por lo que veo ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hostia! ¡Que combate muy guapo! Te he visto cometer Ese error Cien veces No vas a engañarme No hay forma De que me haganse En esto ¡Es lo que me da miedo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Perdona! ¿Cómo ha sido eso? ¡No! 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 ¿Cómo ha atacado? ¿Cómo ha atacado de repente? Si... Bueno Vaya Es que yo también quiero tener Todas las técnicas que hace él ¿Sabes? Porque mi samurai Es una puta mierda ¡Es una puta mierda! Perdona Antes todo esto me servía ¿Sabes? ¿O es que de verdad El juego Sabe que me estoy haciendo Más fuerte No, 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 no Tío ¿Cómo esquivo en el aire? ¿Qué? 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 El tercero El tercero El tercero ya se complica Eh... ¿Se ha suicidado? Tiene scrons en la sangre Es suficiente para aguantar un día o dos Vaya ¿Por qué no me disparas? ¡Ah! No, no, me ha desengañado Bueno, la música está bastante guapa Ahora Ahora ¡No, no, 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 no! Vale ¡Pero que se suicida! Es que se suicida la muy zorra Se vuelve, se vuelve musculosa ¡Combate épico! Aquí no me da Ahí sí Ahí sí Me pongo aquí Vale ¡No, no, 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 no! ¿Os imagináis que es la niña Puka? Mata a la gente que nos ha hecho esto Por mí Es mi novia Es mi mujer Es que La he matado Hola ¿Estás bien? ¿Y ahora qué hago? La tengo... Ah, vale Acceso de dinero Se requiere escáner de retina ¿En serio? Tengo que... ¿En serio? O sea, era necesario No podía coger el cuerpo sin más Abrir la puerta O sea Era necesario cortar la cabeza Era incapaz de cogerle solamente ¿Qué coño? ¿Eh? 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 ¿Cómo que matar a la niña? Matar a la niña Matar a la niña, matar Que solo me dejas coger un ¿Sabes? Si hubiéramos ganado Si esos Y hippies de mierda El primer distrito No hubiéramos saltado Con sus gilipolleces Contra matar niños Que me da igual Porque si no Solo me dejas coger una cosa Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir ¿Qué haces? ¿Tus objetivos siguen vivos? ¿Qué leches has hecho? Hola Puto gilipollas de mierda ¡Tú! ¿Entiendes lo que has hecho? ¡Verdad! Llevo Llevo todo el día Sin poder contactar Con mi hija Mi teléfono ¿Por qué tengo aún esto? ¡Cago en la...! Los sueños eran reales No puedo explicarlo No van a venir a por mí ¡No! ¡Me voy! No tengo que ir No tengo que ir Sabías que mis sueños eran reales ¿Por qué no puedo recordar el pasado? ¡Gilipollas! Quiero respuestas ahora Largo de una puta vez De mi consulta ¡Jonky de mierda! ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes el mono? No te me acerques ¿Puedo matarle? ¡Toma ya! Te tenía ganas de esto Después de todo lo que he hecho ¡Para! ¡No puedes hacer! Yo Yo puedo darte todo el crono que quieras ¡Suéltame ya! ¡Por favor! ¡Eres un puto desecho humano! Este final He empezado bien El final acaba bien Bueno ya tío O sea Ni siquiera tiene cabeza ¿Vale? No tiene cabeza Y dame la droga Ah vale Hostia me voy Vale Voy a tener una sobredosis ¡Ehe he 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 he! ¡Ya tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Joder, macho! ¿Registar el cable? ¿Por qué no? ¿Aquí estamos? Tarjeta Gobierno Nueva América recogida Buscar la... ¿Por qué no? ¿Ya que estamos? Entrega de cronos A las 3 y media Los miércoles Preférico 286 Vale, o sea que Aquí también hay un dosis Ah, este era mi siguiente objetivo Este era mi siguiente objetivo Era yo Clase, ejecutora, anulo Escuadro, gama Contratista, gubernamental De alto valor Abierto a ofertas de terceros Debe ser eliminado con discreción Si se pregunta por su papel O si tiene información De proceso de elaboración de cronos Vamos, que me querían matar Supone que... Tengo entendido que este es el jefe más poderoso De juego El jefe secreto Ya está, lo he vencido Cosa parecida ¿Ira a casa? Vale, por qué no ¿Y cómo se pone que voy a cobrar al alquiler Si no me deja pasar? Esto es la escena de un crimen, señora El tipo no tenía parientes Cuando acabamos con el registro Se puede quedar con todo lo que... Con todo el apartamento Ah, vale, pero mi puerta está abierta Vale ¿Quién es? Un inquilino La habitación de la puerta rota Es la suya ¿Han entrado a mi casa a robar? Sí En la del vecino también Lo han matado Si no es esto Hubiera sido una sobredosis El tipo era yonki Adelante ¿Eh? ¿Puca? No me jodas que la niña me la estaba imaginando todo el rato No me jodas que la niña me la imaginé todo el rato Una vida por otra ¡No! Era la niña real Y se la han llevado ¿Alguien ha visto a una niña por aquí? ¿Una niña? ¡Ja, ja, ja! Aquí no hay niñas No en mi edificio No en el tercer distrito Su hija ¿Dónde está su hija? ¿Hija? No hay niños en este edificio Yo me aseguré de ello El tipo vivía solo ¿Niños en el tercer distrito? ¡Gel! El tipo no tenía hijos Era un yonki solitario Mezclado en algún asunto de drogas Señor, si no se acompaña No pienso acompañar a nadie ¡Manos arriba y de rodillas! ¡Ya! ¿Acaso? Haga caso y nadie saldrá herido Vamos a central Tenemos un 452 en el bloque de vivienda 298 Hombre de constitución mediana con albornoz y espada samurái Randy Encaja con el perfil ¿Crees que es él? Ya saben que soy él Hace siete años Vale Ahora sí Aquí es donde lo dejamos Que he empezado justo Y dicho ¡Eh! Un momento Que esto ya lo hicimos ¡Escóndete rápido! Ese no es leviatán El muñequito ese Vaya ¡Eh! Se ha llevado mi juguete ¿Qué cojones? Aquí cero Vale Entendido Cero Quince Volved a la base Si alguien se os interpone Ya sabéis qué hacer ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Era yo! El de los sueños O sea, no era el niño Yo era el que mataba Espera Ese no es Ah bueno, claro Que joder Es verdad Que nosotros antes Luchábamos Vale, vale, vale O sea, que yo no era el niño Ahí Le mao Está no cero Mira Yo pensaba que todavía había más juego Y va Y te Empieza un vídeo Para terminarlo O sea, que Me va a tocar editar El último vídeo Que grabé Para 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 meterle Para meterle este final O sea ¡Ay Dios mío! O sea Que tiene continuación el juego O sea, mira Me he quedado con una cara Me he quedado con una cara V ha muerto Era un superviviente nulo Gama 15 Entendido Entonces pronto tendremos que librar una guerra abierta con el gobierno Me he quedado con una cara Me he quedado con una cara Tío O sea Empiezan los créditos Y he dicho ¿Cómo? Pues nada Pues el último vídeo durará un poco más de lo habitual Si es que igual Oye, igual no hice un vídeo muy largo ¿Eh? Y lo puedo juntar Con los créditos Pero 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 Ese es el que estaba a lado mío Ahí Hay alguien asesinado ahí ¿Eh? Ah, yo no puedo moverme O sea Que El rubiales o las rubiales esta Era mi compañero El jo... Es que No, no, no No lo entiendo No lo entiendo No, no, no lo entiendo No sé Y no No se mueve Continuará Vale O sea que Habrá katana Katana 02 Supongo La niña Mira como se retuerce Tragedia Jijiji Y en vano Querida comedia Oh, que lástima Que en siniestro final La guarda Haremos que sea divertido Pero hay dos niñas, ¿no? O sea Había o 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 Todo Modo pasada rápido Y modo difícil Vale Pues ya está Pues ya está O sea No me lo creo O sea ¿Cuánto tiempo ha durado? 5 minutos más Que voy a Bueno No sé si 5 Pero que voy a incluir En el último La última edición Vais a ver ropa distinta Vais a ver ambiente distinto Y yo explico por qué Porque justo corté En el final Es que de verdad Es increíble A veces A veces es mejor Grabar un juego del tirón Ir cortándolo a cachos Que no ir poco a poco Porque luego te pasa esto Y te jode un huevo Y adiós El juego está bastante bien El juego me ha gustado Es una idea de cabeza bastante gorda El final me ha dejado bueno Se queda abierto Así que nada Nos veremos En la próxima serie Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!